Con este tema de educación, ustedes conocen mi posición dura, firme, invariable, porque siempre he dicho que el problema ha estado en el origen. El 4% no fue el fruto de las bases sociales y de las bases magisteriales. Se tenía un ideal, pero el impulsador principal era el que ponía las vallas, el que tenía programas, el que ponía a hablar a comunicadores, que mucho antes de lograrse, este señor que aparecía con las sombrillas, Puchilora, era parte de esa estructura económica que le daba sustento en su programa. Pero es como ya le he dicho, ese es uno de los elementos que incidieron en ese proyecto, pero están todas las empresas que se dedican a la venta o al negocio de la educación en la República Dominicana. Y hoy vemos los frutos. Independientemente de todo, este señor que no es político, se le conoce en el ámbito académico, el actual ministro, ¿verdad? Hernández. Ciertamente que ha venido a producir una transformación y está chocando con intereses internos y externos, con esos que pusieron a funcionar el 4%. Y es tarea difícil, no lo puede hacer de golpe y por raso, eso lo entendemos, como todo en la vida. Son estructuras muy bien posicionadas internamente y que están en posiciones o tienen personas en posiciones muy importantes, no en este gobierno solamente. Recuérdense que esto viene de 2013 para acá, son 10 años. Y lo único valeroso que hizo Danilo en aquel momento fue negarse a firmar en el momento de la campaña porque él entendía que no iba a poder cumplir, cosa que no hizo Hipólito, que Hipólito lo firmó para popularizarse, de que estaba de acuerdo con la educación, el 4%. Y era que él iba a encontrar un presupuesto al momento de llegar al gobierno prácticamente agotado y si no agotado, comprometido, porque ya en agosto de cada año ya hay ocho meses de consumo de un presupuesto que anualmente se aprueba en la República Dominicana. Lo único, sincero y sensato. Y ciertamente no podía comprometerse que de golpe y por raso entrara al gobierno y por lo que ya al año siguiente se consigna el presupuesto del 4% y damos inicio. Pues yo entiendo, Carolina y amables televidentes, que a pesar de que es la cenicienta la educación y teniendo tan malas notas en los resultados de esa inversión y sabiendo que se lo han robado todo o se lo roban a diario o mensualmente, creo que hay que modificar la ley de presupuesto y gasto del Miner y estableciendo, según la administración y los proyectos del Ministerio, colocarle una camisa de fuerza para que el 4% sea dirigido, sea organizado, imponiéndole que ese presupuesto de gasto e inversión en la educación tenga los porcientos que van para pagar maestros, que tenga el porciento para la inversión de construcción de nuevas escuelas, que tenga el porciento del día a día o de administración cotidiana que puede entrar los gastos de mantenimiento de escuela y el porciento que va a la descentralización, la que debió de tener cada centro, cada regional, para que puedan tener autosustento y que lo macro lo maneje el Ministerio. Ese parar e imponerle que no puede pasar del presupuesto que está destinado para maestro, para pagar personal, tanto administrativo como docente. Un 35, un 40% para inversión que son la de nuevas obras y el otro resto que lleve en concreto, si es un 30%, como lo hace la ley municipal, que tiene un 31% para el día a día o para la administración, que es el presupuesto del cual se debe de tomar si vamos a hacer un mantenimiento a un parque, que se debe tomar, que se le va a hacer a un aula, en este caso, porque de esto que yo le estoy hablando, nadie me ha hablado y es lo que Carolina ha aspirado, que haya verdaderamente una administración de esos recursos y que no sirvan estos recursos para repartirlos en nominillas, en acuerdos de campañas políticas, porque de ahí depende verdaderamente el futuro de nuestra nación. En la medida que todos y cada uno de nosotros nos educamos, nos vamos adaptando a los nuevos tiempos, vamos produciendo bienes sociales en la República Dominicana que nos garantizan no solamente bienestar para nosotros mismos, sino para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que aún no han venido. Debemos hacer de la República Dominicana una nación sustentable, autosustentable y que no sirva para enriquecer a grupos que cada cuatro años se engrampan en el poder. Las buenas intenciones están de Luis Abinader, las reconocemos, pero está mal acompañado porque desde el inicio no hemos dado cuenta cuáles han sido las actitudes de muchos funcionarios que ya no están y que por los escándalos Luis ha tenido que sacarlo. Pero siguen ahí y son parte del gobierno. Poco o mucho hay que reconocer que el actual ministro de Educación está haciendo lo que corresponde y está intentando romper con las estructuras políticas partidarias que a través del MINER están resolviendo sus problemas particulares, personales, políticos y de compañeros de la base. jueguen con otro presupuesto pero no con el de educación para que vamos segregando las vías de corrupción y hay que identificarlas las vías de corrupción para saber dónde están los focos de corrupción. Ataquemos esos focos de corrupción y que el 4% no siga siendo usado para mil vainas que se inventen los políticos y los empresarios porque son los principales beneficiarios de la educación dominicana, los empresarios que están alrededor de ahí, el que le vende los zapaticos, los pinchitos, los moñitos a la muchachita, la faedita, la... Coño, hasta los libros de texto son ellos que lo venden. Ellos fueron los primeros que invirtieron en vallas, televisión, comunicadores pagados y ahí fuimos todos como borregos, como decía Amado, a ayudarle a conseguir que los gobiernos o los políticos asumieran que del 4% que dice la ley de educación, digo, es una proporción, dice más, se invierte en la República Dominicana por y para la educación. Señores, es tiempo de reformar, es tiempo de dejar de seguirnos quejando y de criticar y que verdaderamente de una vez y por todas le exijamos al Estado que ponga costo sobre esto, es decir, rompa de una vez y por todas y creo que en el ministro que no es político, que no está en campaña, que no tiene, sino que es un académico, se siga limpiando el pus y la pobredumbre que desde el 4% se ha utilizado en la República Dominicana y que verdaderamente haya una redención del plan educativo para empezar a recoger frutos por la educación.